Estamos emocionados de no solo inaugurar un nuevo capítulo de nuestras vidas como pareja, sino también de comenzar el año nuevo juntos. Que esta noche sea el inicio de un año lleno de amor, felicidad y aventuras compartidas. Brindemos por el amor, la familia y el emocionante camino que tenemos por adelante. Feliz año y feliz momento juntos. Un matrimonio excepcional no se da cuando se casa una pareja perfecta. Se da cuando una pareja imperfecta aprende a disfrutar sus diferencias. Recibe esta argolla como signo y prueba de mi amor y fidelidad por mí, por ti, perdón. En nombre de la Iglesia de Jesucristo el Señor, os declaro marido y mujer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor los acompaña y los fortalece. Un abrazo y un beso. Un abrazo y un abrazo. Alone, don't go home I'm gonna ask you to stay enough tonight Too many nights Spent lonely in the sped You're all at once ¡Suscríbete al canal!